Sin problemas médicos han reportado los peloteros en el entrenamiento de los tigres de Quintana Roo y según el doctor de la institución, una buena pretemporada es la clave para evitar futuras lesiones situación que fue uno de los problemas que tuvo en esta novena a las finales del año pasado El doctor Wahid Burat, encargado de los servicios médicos de la escuadra felina apuntó que en el deporte de alto rendimiento la condición física y estado de salud son fundamentales para poder cumplir con una campaña sana y que por supuesto los resultados sean satisfactorios al final de la misma para el deportista Es muy importante esta etapa de pretemporada y claro que esto no es descubrir el hilo negro pero en este caso los béisbolistas deben estar conscientes de que es fundamental para ellos una buena preparación para evitar en un menor porcentaje alguna posible lesión de la que ningún atleta está exento a lo largo de su trayectoria La temporada pasada fueron recurrentes las lesiones menores como fueron algunas distensiones y las más heridas fueron al principio la de Flavio Romero quien tuvo fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha luego a la mitad de temporada la de Adrián Manzano que requirió operación en la rodilla e Iker Franco, dijo el doctor Gurat Ahora que han ido llegando los peloteros todos bien, en buenas condiciones físicas destacó el médico felino quien por ahora no ha tenido que atender a nadie por alguna posible lesión Infongo por la audición de deportes, aquí Domínguez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video